Bueno, en primer lugar, comentar que no se tuvo la oportunidad de todos los integrantes de la Comisión de Justicia, no sé si en la Comisión de Gobernación, de tener en tiempo, tuvimos muy poco tiempo para hacer la valoración exhaustiva de este asunto, lo cual me parece que debería ser muy importante, porque estamos hablando de repercusiones jurídicas contra una persona, cualquiera que sea. Segundo, me parece muy importante que se haya señalado que va a haber el cumplimiento de cada una de las garantías procesales que establece el artículo 20 de la Constitución, que vamos a seguir un juicio que cubra las garantías del juicio penal acusatorio, del proceso penal acusatorio, pero sí me queda la duda de si se va a cumplir en sus términos lo señalado en el artículo 18, donde se dice expresamente que en este caso la enjuiciada o la que se pretende enjuiciar lo tiene que hacer de manera personal, no hay ninguna posibilidad de que sea asistida por su defensor, lo dice expresamente el artículo 18 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos. Y bueno, y por otra parte entiendo que esta es una vía distinta a la vía penal y también entiendo que es una vía distinta a la vía administrativa, que es una vía política. Sin embargo, esta vía política tiene repercusiones fundamentalmente en dos ámbitos, o el penal o el administrativo. En este caso, evidentemente, pues se está hablando ya aquí, incluso ya se hizo alguna mención, de que lo que se pretende es la inhabilitación. Yo nada más quisiera hacer una pregunta y la pregunto de manera muy seria, bueno, no una, varias. Primera pregunta, ¿por qué se inicia este juicio político que va a tener estos efectos sobre una persona, cuando esta persona ya está en la cárcel, asumiendo, está enjuiciada, está en la cárcel, y también entiendo que tiene una inhabilitación por parte de la Contraloría, o sea, tiene ya, está ya sancionada, digamos, o está en ese inicio, por parte de la autoridad judicial y por parte también de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, yo sí quisiera saber cuál es el objetivo de seguir este proceso. Segundo, sí me llama la atención, porque entiendo que hay varios juicios políticos en la sección instructora que seguramente están vinculados con este tema, y sí llama la atención, y yo quiero recoger esto, porque no nada más me llama la atención a mí, sino a la opinión pública en general. La estafa maestra no solamente involucró a Rosario Robles, la estafa maestra involucró a otros funcionarios públicos, incluso a otros sujetos que no son, que no pueden, obviamente, perdón, valga la redundancia, no pueden ser sujetos a juicio político, como son las universidades de diversos estados. Pero no he escuchado, ni de parte de la Fiscalía, no he escuchado tampoco, si la sección instructora tiene otros juicios políticos que estén vinculados al tema, y que el día de hoy tendrían que estar también aquí revisados, porque no seamos ingenuos. Sabemos que los juicios políticos tienen un plazo perentorio de un año. Entonces, existiendo en la sección instructora otros juicios políticos contra quienes están involucrados, pues tendrían que estar hoy sobre la mesa para que se le diera también el cumplimiento en términos de lo que señala tanto la Constitución como la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos. Eso me interesa mucho, mucho saberlo. Incluso yo pediría que nos pudieran dar una copia de todos los juicios políticos que obran en la sección instructora, para ver cuál ha sido la justificación de cada uno de ellos, porque yo estoy totalmente de acuerdo que estamos inaugurando una nueva etapa con este juicio político. Me parece muy bien, yo nunca voy a defender a un funcionario público que… que haya una presunción de que hay una desviación de recursos, de que cometió actos ilícitos que afectó el patrimonio del Estado mexicano. Pero sí me llama la atención que Rosario Robles está en la cárcel y está inhabilitada. ¿Dónde está Peña Nieto? ¿Dónde está el secretario de Hacienda? ¿Dónde están otros funcionarios que hoy deberían tener un proceso penal en su contra, que también cometieron actos ilícitos? Porque si no parecería, sé que no es la intención, pero parecería que la justicia es selectiva en este país, cosa que no podemos permitir quienes estamos, estamos con la pretensión de actuar de manera distinta. Entonces, yo celebro que se cumplan las garantías constitucionales, lo celebro porque me parece que eso es fundamental y además no está supeditado a una decisión de esta comisión. Esos son derechos inherentes a la persona y creo que sí debemos dar cumplimiento pleno a que ella tenga que venir personalmente, tomando todas las medidas correspondientes, porque así lo señala el artículo 18 de la propia ley. Y sí, sí me gustaría que, como un elemento que pondremos a futuro, que no solamente aceleremos los procesos para una persona, cuando hay un conjunto de funcionarios que también están vinculados, vinculados, que ustedes mismos dijeron que hay otras denuncias, yo lo escuché por la radio, de personas que están vinculadas a este proceso. Entonces, obviamente, bueno, pues eso es lo que yo quisiera nada más señalar y decir que mi voto va a ser en favor, pero sí me quedo con la reflexión y quisiera una respuesta de por qué si ya tiene un juicio político, cuál es la pretensión, qué se pretende alcanzar, además de inhabilitar, que ya lo está, y además de posiblemente encarcelarla cuando la señora se encuentra en la cárcel en este momento.